Nos encontramos en San Pedro Alcántara, en uno de los sitios maravillosos de este entrañable pueblo. Estamos en Fuente Nueva y hoy hemos buscado una bodega, bueno, que nos ha traído unos queridos amigos de San Pedro y nos ha presentado al propietario, que abrió en diciembre aproximadamente y bueno, pues ya ha empezado con su negocio a funcionar divinamente. Ya es que todo el mundo empieza a hablar del monje, ¿no? Aunque es sin el artículo, es monje. Porque su propietario se llama José Antonio Monge y por eso me imagino que es el nombre. Vamos a saludarle, vamos a ver la gastronomía y la carta que tiene en este lugar. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, gracias. Enhorabuena porque me ha parecido un lugar muy entrañable, muy bonito, que nos recuerda a una bodeguita, es acogedora y realmente nada más que entrar, como que nos sentimos muy a gusto aquí. Sí, cuéntame un poquito cómo pensaste en primer lugar de poner tu negocio aquí en San Pedro, en este lugar concretamente. Hombre, yo soy una persona que vine aquí en el año 96, he estado trabajando en varios restaurantes y cuando ya ha surgido la idea y hemos tenido la oportunidad de abrir nuestro propio negocio, pues lo hemos enfocado un poquito a lo que son las pequeñas tapas, las pequeñas porciones, una manera de tapear, ¿no? Una manera de degustar una mesa, que no te pongan solamente un plato y tú agaches la cabeza y no puedas conversar con los demás comensales, pues me pareció buena idea de poner unos pequeños pinchos y así pues damos la facilidad también a los comensales de que entre pincho y pincho pues haya una buena tertulia. Y esto en Andalucía es muy dado, en España en general y sobre todo en Andalucía, nos gusta mucho el tapeo. De hecho, se suelen hacer muchas rutas, que también te quiero felicitar, porque recientemente te han otorgado también pues una placa conmemorativa también de ese día y también pues de ganador, ha sido el ganador a las tapas, unas tapas que ahora nos vas a mostrar, nos vas a decir en qué consistieron para ganar ese premio. Pues sí, tuvimos la suerte de entrar y formar parte de lo que fue la ruta de la tapa de invierno, que organizaban lo que es todos los locales entre Marbella, San Pedro y el Puerto Banús y nosotros pues hemos tenido la suerte de concursar con una tapa que es la Tierra y la Luna y nos otorgaron el tercer premio de la tapa innovadora. La verdad que muy contento por el premio porque es una cosa que no esperábamos, porque llevamos muy poco tiempo abierto y la verdad es que a la gente le hizo ilusión la forma de presentarla y los sabores, la mezcla de sabores, una mezcla de una patata con un tomate frito, un poco de queso de cabra, un huevo de codorniz y la órbita así con una poquita crema de miel de caña, que la verdad que tuvo aceptación. Bueno, la verdad que me parecen unos platos muy creativos, tanto el ganador que sí se ve que está muy bien trabajado, porque además tiene que tener paciencia porque aunque hagas muchas de estas, tiene que ir todo una a una con su huevecito de codornilla encima, freír pues esta bola de patata que has dicho que era, no el contenido, de decorarla, o sea que es una tapa pero muy trabajada. Sí, nosotros, hombre, las tapas que estamos intentando hacer son todas tapas bastante elaboradas, pero bueno, no nos importa porque luego el resultado ahí está, es como si fuera un plato grande en una tapa pequeña, o sea que al final estamos consiguiendo que el comensal deguste una pequeña porción de un gran plato, o sea y esa es la idea, ¿no?, de que a lo mejor vengas a tapear o a cenar y te tomes cuatro, cinco o siete tipos de pinchos y dices, pues la sensación que te queda es de que has probado muchas poquitos buenos, ¿no?, que es de lo que se trata. Y el rincón de monje, ¿qué más cosas podemos encontrar? Además de esta tapa que estamos viendo aquí tan exquisita, ¿tienes una carta o la gente viene y ve la vitrina y te preguntan y tú mismo le vas a ofrecer? Hombre, la idea en un principio es sorprender al cliente, sorprender al comensal de llegar, sentarse, pedir su bebida y nosotros sorprenderlo con las comidas. Me pareció la idea de que usted me pide la bebida y nosotros le vamos a traer las tapitas, le vamos a traer unos pinchitos, le vamos a ir poniendo cositas, con lo cual el cliente en este caso no sabe cuál es la que viene después de la primera. Ah, bueno, curioso, esto está bien, ¿no?, porque nos queda ahí siempre, nos vas a sorprender siempre con algo y a mí que me encanta que me sorprenda, así que oye, a ver cómo me vas a sorprender. Y bueno, quería preguntarte también, siempre que hablamos de la gastronomía, hablamos también de regarlas con unos vinos. ¿Qué vinos has pensado para este tipo de establecimiento, este tipo de etapa de gastronomía? ¿Con qué vino vas a trabajar? Nosotros trabajamos con dos tipos de vino, bueno, en este caso son dos tintos, uno de Rivala del Duero y otro de Rioja. Luego metemos dos tipos de blanco, un blanco de la zona de Cádiz y un blanco de Rioja. Creo que, hombre, que en este caso los vinos que tenemos son vinos de una calidad media-alta, no son vinos muy jóvenes, pero que la idea es de, hombre, que con los vinos, pues, jugar un poco a mezclar el tema del vino con las tapas, ¿no? Aunque a estos platos también le van una buena caña. Que la verdad que también tiramos una buena caña aquí. Ahora que viene el veranito y tal, esa buena cañita. Dime el horario de apertura que tienes y los días. O sea, ¿está abierto todos los días y con un horario desde qué hora está aquí? Nosotros abrimos por la mañana, o sea, abrimos de lunes a domingo, cerrando el martes, el martes estamos cerrados, y el horario, pues, abrimos sobre las 9 de la mañana y en el horario interrumpido, pues, hasta las 10, 10 y media de la noche, cuando cierra la cocina. También piensas poner cositas de temporada, o sea, a lo largo, bueno, llevas una trayectoria todavía cortita aquí en este lugar, pero vas ahí mezclando cosas de temporada, por ejemplo, que es la época que hay, no sé, por decir algo, espárragos, caracoles, o no sé qué. ¿Lo vas introduciendo también? Vamos a ir metiendo cositas diferentes, vamos a ir cambiando, cada temporada iremos cambiando algunos platos, mantendremos los tradicionales, los que más aceptación tienen, ¿no? Porque luego aquí, si vemos, tenemos aquí... Vamos a mostrarlo, venga, defíneme cada uno de ellos, porque así vamos a... Tenemos aquí un pincho que es un langostino con una berenjena y un poquito de miel de caña. Que este pincho, pues, es la verdad que es muy apetecible a la hora del aperitivo. Una hora de año. Y queda muy bien. Luego aquí tenemos una delicia de salmón con queso crema y una mostaza picante. Esto tiene una pinza. Aquí tenemos un crujiente de bacon con langostino y seta, una cremita de verdura, que la verdad que esta tapita está muy bien. ¿Y lo que lo envuelve es un hojadrito? Es un hojaldre. Queda como crujiente y queda bien. Luego seguimos con otro pincho de aperitivo, que es un rollito de pavo con queso crema tostadito con un poquito de azúcar. Nos estáis quedando con todo este reportaje que os estamos ofreciendo. Luego recordaremos la dirección para que venga y haya degustado estos platos. Un ravioli de calabacín con seta y langostino y un poquito, una cremita aquí así, tipo americana, para que realce un poco lo que es el sabor de la verdura. Realmente, como dice el refrán, en la variedad se está al gusto y yo creo que aquí para todos los gustos. Ya habéis visto que una de las cosas más importantes es que realmente el ojo come, entra por el ojo. Y el ojo, vamos, todo lo que vemos es divino. Ahora lo vamos a probar. Y bueno, pues ya sabéis, este lugar que tenéis en San Pedro Alcántara tan bonito. Y que vamos a recordar la dirección, ¿te parece? Sí, el local es el Rincón del Monje, calle Fuente Nueva, local 15. Gloria bendita, ¿no? Sí. Esto, placer de monje. Gracias. Gracias.